¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel y el día de hoy estamos en un nuevo tutorial. En este tutorial vamos a ver una técnica que se llama Blue and Pink Colors, ya que las tonalidades verdes las cambia a azules y las tonalidades rojas, amarillas las cambia a rosado. Esa técnica está súper sencilla de hacer, pero yo les voy a dar unos tips que a mí me funcionan para que quede más chingón la foto. Para este tutorial van a necesitar una fotografía donde tengan mucho verde, ya sea en plantas, arbustos o lo que sea. Pero si ustedes no tienen este tipo de fotos, no se preocupen, les voy a dejar las fotografías que estaremos utilizando el día de hoy en la parte de abajo en la descripción, para que lo usen y practiquen ustedes mismos. Y si es que quieren subir su fotografía a Instagram, no se olviden de etiquetarme o de usar el hashtag ManuPort. Y es que cada semana en el hashtag ManuPort yo selecciono a tres personas que hicieron la mejor fotografía de la semana y los subo a mis historias mencionándolos para que todo el mundo los conozca. Pero eso sí, no se olviden de seguirme en mi Instagram, ya que ahí subo muchas fotos que no han visto en YouTube, pero que aún así están súper súper cool. Y sin nada más que decir, iniciamos con el tutorial del día de hoy. Y bueno gente, aquí estamos en el tutorial del día de hoy. Ya estamos aquí en la foto que vamos a utilizar. Y antes que nada me gustaría recomendarles que en la foto tengan bastante verde, porque como les había comentado, los colores verdes se van a cambiar a tonalidades azules. Y las tonalidades azules se van a convertir en colores rosados. Así que esta imagen nos va a quedar perfecta para este tutorial. Si no tienen alguna foto con esas características, no se preocupen, esta foto la van a dejar, lo voy a dejar en la parte de la descripción para que ustedes la editen y la puedan subir a su Instagram si es que ustedes quieren, pero no se olviden de etiquetarme. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente vamos a hacer ajustes, vaya, previos, ajustes básicos diría yo. Vamos a exponer un poquito mejor. Vamos a dar un poquito de contraste, no mucho. Vamos a aumentar, vamos a bajar un poco las altas luces, porque se me estaba poniendo muy blanca aquí mi amiga. Vamos a subir un poquito las sombras. Todo esto, vaya, depende a su estilo de edición y todo eso. A mí me gustan que sean un poquito claras para luego volverlas oscuras, pero ya va a depender de ustedes. Vamos a aumentar también el negro, los negros. Y eso sí es importante de que le pongamos saturación a la foto, más que nada para que los verdes se vuelvan más verdes todavía, ya que esto nos va a ayudar o nos va a facilitar en la parte de Photoshop de cambiar los colores. En el de tono vamos a poner los verdes un poquito, vamos a poner el más 16 para ponerlos un poquito más verdes todavía, como entre verde azulado. Y la saturación, vamos a llevar los verdes a una saturación extrema. También los azules, los vamos a poner un poquito más azules todavía. Y ya sé que se ve como que muy raro, de hecho a mí no me gusta este estilo de edición como que muy saturado, pero esto nos va a ayudar bastante. a la hora de editar. De hecho, ustedes ya pueden ver que aquí, nada más con cambiar el color azul, pues ya se convierte en rosa, pero aquí ya eso no es el chiste. Y ya que tenemos esto, ya que lo hayamos editado un poquito mejor, vamos a ajustar un poquito las curvas. Ahí está. Un poquito vamos a bajarle. Y de aquí ya no le muevo mucho, tal vez solo la cantidad de enfoque para que tenga más enfoque la imagen. Un poco de detalle y máscara. Listo. Ya que tenemos todo hecho, como pueden ver aquí los colores verdes se vuelven un poquito más verdes todavía, y los azules más azules. Todo eso es como para definir, podemos ver el antes y el después. Pueden ver que está como muy desaturado y todo eso, y ya lo saturamos, hicimos ajustes muy básicos. Ahora sí lo vamos a llevar a Photoshop, para poder hacer el cambio de colores. Ok, ya que estamos aquí en Photoshop, lo primero que vamos a hacer es irnos a canales, pero primero, antes que nada, y primero que todo, vamos a darle a la capa de fondo, control J para hacer un backup de la foto. Esta va a ser nuestra 100% original, por si la fallamos o algo. Hacemos una copia, y nos vamos a ir aquí a canales. Si ustedes no tienen esto, no se preocupen, se pueden ir aquí a otro. Digo, aquí se van a ir a ventana, y le van a dar a canales. Aquí está. Le dan click, y les va a aparecer esta cosa. Ya que estamos aquí en canales, como pueden ver, este es el canal RGB, está en los colores rojo, verde y azul, o en inglés, red, green and blue. Y lo que tenemos que hacer, es seleccionar el canal verde, como pueden ver, solo lo seleccionamos. Le damos control A, para seleccionar toda la imagen. Le damos control C, para copiarla. Y nos vamos al canal azul, y aquí ponemos control V. Ya que tenemos esto, como pueden ver acá, si aparecemos todas las capas de nuevo, ya tendríamos hecho la colorización. Como pueden ver aquí, los colores se convierten azul, y estos se vuelven rosados. Ok, ya sé que se ve como muy ojete, se ve muy raro de hecho, pero no se preocupen, lo que vamos a hacer aquí, es, vamos a darle control J a esto, o vamos a hacer otro fondo copia, a la parte de arriba, le vamos a dar una máscara de capa, que está aquí, le damos máscara de capa, le damos, y con esto, vamos a seleccionar el brush, y con el brush, a un flujo de 42, esto va dependiendo, de la zona, pero le vamos a dar, un flujo de 42, o un poquito más, y con el color blanco, digo, con el color negro, vamos a empezar a, a pintar, lo que es la zona de la piel, vamos a darle un poquito más, para que sea más rápido, y estos lo vean, más rápido, vamos a hacer un flujo, ya del 100%, para que sea potente esto, y lo podamos borrar, como pueden ver, lo que estoy haciendo aquí, es, borrar, todo lo que está en rosa, de la piel, obviamente, si por ejemplo, aquí estamos fallando, porque si le damos aquí, ya se convierte, el fondo en verde, y si a ustedes le falla esto, pues no se preocupen, solo cambian el color, de negro a blanco, con el atajo, es con la X, entonces lo ponemos blanco, y pintamos, toda esa zona, donde ya nos salimos, entonces empezamos a pintar, todo lo que es la piel, por ejemplo, aquí no estamos fallando, y vamos, a pintarlo bien, yo por cuestiones de tutorial, pues no quiero que se alargue, mucho el video, así que, lo que voy a hacer, es hacerlo, rapidísimo, para que ya solo vean, el resultado, y ya que hemos pintado, toda la zona de la piel, para que no quede rosa, les va a quedar algo así, y ya como pueden observar, solo les va a quedar, los colores, azules, y rosas, obviamente ustedes, lo tienen que hacer, mejor, yo en la foto, que ya edité, esta es una foto, la estoy editando de nuevo, pero en la foto, que yo edité, si le metí, bastante, detalle, por decirlo así, o sea, lo definí bastante bien, pero, como digo, por cuestiones de tutorial, no lo voy a hacer acá, pero no se preocupen, ustedes pueden tener, todo el tiempo del mundo, por ejemplo, todos estos detalles, tienen que, ir perfeccionando, y todo eso, ya que tenemos, la imagen así, lo que vamos a hacer, es, vamos a seleccionar, esta opción, que es corrección selectiva, si no tienen este panel, de ajustes, no se preocupen, solo se van a ventana, y le dan ajustes, y ya les va a aparecer, este panel de acá al lado, le dan corrección selectiva, y lo que vamos a hacer, es irnos a los colores cianes, que creo que son los cianes, que vamos moviendo, exactamente, y ya le vamos, modificando, los colores, aquí, como podemos ver, aún tenemos, como que fallas, ahí voy, tenemos fallas, así que, vamos a ir corrigiendo, un poquín mejor, rapidito, así, súper rápido, y ahora sí, nos vamos a cianes, y vamos cambiando, el color, como pueden ver aquí, ya con esto, tenemos, lo que es, el fondo 100% azul, y ya con esto, nos vamos a dar, cuenta un poquito, más rápido, de dónde, es que tenemos, que ir detallando, todas esas zonas, pero, ustedes lo hacen, mucho mejor, no se preocupen, yo, como digo, por cuestiones de tutorial, no lo quiero extender tanto, ya que estamos acá, en corrección, vamos a empezar, a hacer los ajustes, que querramos, y pues aquí, también podemos cambiar, el color de la piel, si está muy magenta, la piel, vamos a ponerlo, vamos a ir mejorándolo, vamos a darle, un poquito más de rojo, ahí está, amarillo, vamos a quitarle, un poquito de amarillo, como pueden ver, ahí está la transformación, de colores azules, a colores, digo, de colores azules, digo, de colores verdes, a colores azules, ahí está, lo que a mí me gusta hacer, es también agregarle, un poquito de negro, como es como un contraste, pero solo los colores negro, y darle, un más dos, al color magenta, para que los negros, se vuelvan un poquito más, como magentas, ahí está, podemos ver, la transformación, y queda, súper, súper cool, por obvias razones, no voy a editar, toda la fotografía, porque me llevaría, un buen tiempo, pero, en general, esto es lo que tienen que hacer, para cambiar, los colores azules, a, digo, de colores verdes, a azules, y los otros colores, a rosado, o en este caso, blanco, ya depende de los colores, que escojan, pero, en general, se van cambiando, a, a rosados, o blancos, aquí ya tenemos, la fotografía completada, o sea, no está al 100%, porque aún falta, un buen de cosas, como la corrección de piel, el de ojos, este, licuado, tal vez, unos detalles, el de recorte, textura, un buen de cosas, pero, esos tutoriales, ya los tengo, en mi canal de YouTube, al menos, el de corrección de piel, que es importante, para mí, eso lo pueden encontrar, en el canal de YouTube, pero les voy a dejar, lo que es el antes, y el después, de esta fotografía, para que puedan ver, qué es lo que pueden hacer, con estos colores, y les voy a dejar, otro ejemplo, para que vean, qué cool queda, con los colores verdes, con colores azules, y bueno gente, hasta aquí, el tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado, como pueden ver, es un tutorial, súper, súper fácil, pero, vaya, gana bastante, en lo que es, la edición, pueden intentarlo ustedes, como digo, esta foto, lo van a encontrar, en la descripción, de este video, y si lo suben, a su Instagram, no se olviden de etiquetarme, para que yo le dé like, y los voy a compartir, en mis historias, así que, nos vemos, en otro tutorial, lo haré asinticinado, así que, el tutorial, y,